Hola familia Spanglish, bienvenidos a otro video en este canal, yo soy Anaí, si no nos conoces nosotros tenemos un canal aquí que hacemos vlogs, hacemos diferentes tipos de videos entonces si no se han suscribido los invitos que se suscriban para que sean parte de esta familia y esta familia siga creciendo, no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video nuevo en este canal y antes de empezar este video, si no se ve tan bien este video disculpenme, es que estoy tratando, estoy usando una nueva cámara, todavía no le entiendo bien como arreglar las luces todo eso, entonces si se ve feo el video, perdonenme, pero les quería grabar este video antes que se me hiciera más tarde o que guardara todas las cosas y no les compartiera el haul pero si, como el título dice, hoy les voy a hacer un Dollar Store o Dollar Tree Haul y les quiero compartir unas poquitas de cosas que compré ya ha sido mucho tiempo que no les he hecho un video de este tipo porque casi ya no voy al Dollar Tree, desde que tuve Matías casi ya no he ido porque todo el tiempo me lo tomo Matías, pero si, ahorita está dormido entonces dije, está perfecto el tiempo para hacerles este video entonces si, hay que empezar antes que se haga super largo son un poquito de cosas, no son tantas cosas como mis Mega Hauls pero quería compartir con ustedes las dos primeras cosas que tengo son estas candelas blancas me gustan comprar estas candelas para meterlas en mi fireplace, en mi chimenea y me gusta encenderlas y tenerlas encendidas durante el día hasta que se terminen entonces me gusta comprarlas en la tienda del dólar porque cuestan un dólar también en la Walmart valen un dólar yo creo pero he visto que en otras tiendas las venden un poquito más caras yo sé que estas las del Dollar Store no duran tanto tiempo como las del Walmart pero es lo mismo la próxima cosita que compré son estos Bookmarks que vi que tenían allí y me encantaron y los compré para meterlas como en mi agenda o en los libros que estoy leyendo y cosas así me gusta lo que dice, dice enjoy every day is an adventure, passion never fails believe you can, inspiring, best day ever so están bonitos, son magnéticos y agarras 6 por un dólar entonces dije, los voy a comprar otra cosa que me encanta comprar en la Dollar Store y estas son mis plumas favoritas y son estas por la marca de Ink y estos son los gel eggs compré dos paquetes, uno en azul y uno en negro estos me encantan y escriben súper bien y siempre que voy compro un paquete porque son mis favoritos y por un dólar, why not? dos cositas para las uñas son estas ya, siempre que les hago yo hauls de la tienda del dólar, siempre les hago haul estas, esas son mis pinturas de uñas favoritas de esta tienda si ustedes las ven, cómprelas porque estas son las que duran más las otras casi no me gustan y encontré dos colores nuevos que no tenía este es el Baby Blush y este es el Routine es como un moradito lili moradito y este es como un rosita coral está bien bonito so compré dos de estos yo creo que hay nuevas una nueva línea en la tienda entonces tienen nuevas pero solo son esas las que yo encontré compré este Nail Polish Remover porque necesitaba ya no tenía y no tenía como quitarme el color de las uñas cuando ya se me hicieran chips y todo eso entonces compré uno otra cosita para escribir y para anotar notas son estas cartitas estas son sticky notes y me gustó porque es un pajarito parece el pajarito de Twitter pero me gustó y dije why not? y vienen 80 paginitas y es por la marca Jot la marca Jot en la tienda del dólar tiene bien muchas cosas bonitas como para planners si a ustedes les gusta mucho hacer planning ponerles stickers y todo eso a sus planners vayan y chequen la tienda del dólar porque esa marca tiene bien muchas cosas bonitas y yo sé que ahorita han sacado cosas nuevas nuevas candelas que no he comprado o que no tenía son compré tres esta primera es la Sun Drenched Mango eso es de mango ni las huelí cuando las agarré solo las agarré ya huele rico huele a mango eso tengo compré esta de mango después compré esta de Honeydew de melón y la última que compré esta de Wawa en Raspberry como les dije en mis hauls anteriores estas son las mejores candelas de la tienda del dólar dura el olor hace que tu casa huela rico yo tengo muchas muchas de estas y siempre que voy me gusta buscar las nuevas y colectarlas lo último fueron estos containers compré ocho containers porque me gusta como ahorita tengo que organizar el cuarto el closet de una de las niñas entonces compré estos para ponerlos arriba en el closet y puedan meter sus cosas yo compré dos rositas dos verdes dos blancas y dos azules y sí todo eso fue todo para mi haul de la tienda del dólar ojalá que les gustó este video si les gustó no se olviden de darle like suscríbanse al canal otra vez y otra cosa que les quería decir si han notado que le cambiamos el nombre a nuestro canal ya nuestro canal no se llama Spanglish Blogs sino se llama Oye Spanglish no sé por qué lo quise cambiar lo cambié yo creo porque me gusta más como se oye Oye Spanglish y porque también miraba que hay muchas familias que tienen canales de blogs que se llaman Spanglish Blogs entonces dije un poquito para ser un poquito más diferente le puse Oye Spanglish me gusta más como se oye déjenme saber ustedes a ver cuál les gusta más si les gustaba Spanglish Blogs o Oye Spanglish déjenme saber abajita en la cajita de comentarios pero sí que Diosito me los bendiga que me los guarde y me los cuide que tengan un bonito día y nos miramos para el próximo video en este canal adiós de la cajita Gracias.